El informativo, insignia. El presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, dictó una magistral Cátedra Colombia a los alumnos de la Escuela Superior de Guerra en el Teatro Patria. Para mí es un verdadero orgullo como comandante de todas nuestras fuerzas estar aquí, en esta Cátedra Colombia. Durante la tradicional Cátedra Colombia, el comandante en jefe de las fuerzas militares habló de los tres objetivos más importantes de su mandato enfocados hacia el logro de una Colombia más justa, moderna y segura. Respecto al tema de seguridad, el presidente Santos afirmó que el país puede obtener la paz si se acaba el conflicto que por años ha azotado sin piedad a Colombia. Y reiteró que si las FARC se encuentran en La Habana, sentadas negociando, es porque los militares las han golpeado contundentemente. Si estuvieran ganando, no estarían en Cuba. Si estuvieran fuertes, no estarían hablando de paz, hablando de finiquitar el conflicto. Por eso hemos dicho tanto que la paz va a ser la victoria para ustedes, para Colombia, para todos los que han luchado durante tanto tiempo. También aclaró que no va a negociarse nada que tenga que ver con el fuero de las fuerzas militares, ya que esto no hace parte de la agenda de negociación. Agregó que si hay beneficios jurídicos para las FARC, también los habrá para las fuerzas militares. Están diciendo que ya se está negociando la reducción de las fuerzas militares y de pronto hasta las FARC se están diciendo, ojalá, pero son manifestaciones de ellos, no está en la agenda y no va a negociarse nada que tenga que ver con el futuro de las fuerzas. Aunque el fuero militar ya fue aprobado en primera instancia, el presidente le pidió al Congreso dar prioridad a la ley estatutaria del fuero penal militar para que los miembros de las Fuerzas Armadas tengan mayor seguridad jurídica en el desarrollo de sus funciones constitucionales. Yo le pido a los congresistas que por favor la aprueben rápido, con o sin proceso de paz, ese fuero militar y esa ley estatutaria es algo que el país necesita, que necesitan las fuerzas. Y alguien hablaba de impunidad, no, esto es todo lo contrario. Esto lo que garantiza es que efectivamente se pueda hacer justicia, pero justicia en la verdadera dimensión de su palabra, justicia. Y eso es lo que este fuero está garantizando, justicia. Durante la cátedra, el presidente afirmó que la paz era la victoria para Colombia. Y resaltó que los buenos resultados obtenidos por la fuerza pública se deben a la labor diaria que hacen los héroes de Colombia. Asimismo, hizo hincapié en que en Colombia se ha reducido notablemente el índice de homicidios y secuestros. En materia de seguridad, expresó que no se han ahorrado esfuerzos por fortalecer a las fuerzas militares. Y resaltó que desde que se incrementó la inteligencia y las operaciones conjuntas, los resultados empezaron a aparecer en la hora que diariamente ejercen las fuerzas en todo el territorio nacional. El comandante en jefe de las fuerzas militares felicitó al ministro de Defensa y a la cúpula militar por los recientes resultados obtenidos contra el corazón de las FARC gracias a la neutralización del cabecilla de la columna Jacobo Arenas, conocido con el nombre de Leonidas Zambrano Cardoso. El presidente Juan Manuel Santos cerró su intervención en la Cátedra Colombia manifestando que Colombia es un país con un potencial enorme. Invitó a los asistentes a la siguiente reflexión. Si llegamos al fin del conflicto, llegamos a los acuerdos allá en La Habana, quien entrega las armas, quien se queda con las armas, por consiguiente, quien ganó. Muchas gracias. El informativo Insignia